Mi siguiente ruego va dirigido al concejal de Juventud, el señor Méndez. En el pasado pleno, a mi pregunta de qué actividades se desarrollaron desde la Concejalía de Juventud con motivo del Día Internacional de la Juventud, usted contestó que la actividad desarrollada por su concejalía había sido el proyecto United. Es decir, únicamente desarrolló una actividad en la que, además, la participación estaba limitada únicamente a tres personas. Pues bien, señor Méndez, aquí le traigo yo un cartel de las actividades desempeñadas por la Concejalía de Juventud de un municipio cercano al nuestro, que, como podrán comprobar, desde este ayuntamiento se realizaron con motivo del Día Internacional un gran abanico de actividades, como pueden ser teatro, gincana, campeonato de PlayStation, teatro, exhibición de DJ, entre otras cosas. Y la participación, según he podido saber, ha sido bastante abundante. Ahora pasaría a enseñarle el cartel de la Concejalía de Juventud, si no fuera porque no existe. Usted no realizó ninguna actividad con motivo del Día Internacional de la Juventud. Le intenté ocultarlo con el tema del proyecto United. Además, tengo serias dudas de que usted supiera de la existencia de este día, la verdad. Y eso no hace más que demostrar la seriedad y el poco compromiso que usted tiene con la juventud. Digo poca por no decir ninguna. Es por ello que le ruego que empiece a trabajar por y para los jóvenes. Y que, si es incapaz de manejar esta concejalía, convoque al Consejo de Juventud, que ellos harán el trabajo por usted. Un Consejo de Juventud que, por cierto, fue una de sus promesas. Ahora que estamos hablando de promesas incumplidas, a día de hoy, otra más.